Hola, soy Neil Monroe y he dado positivo en coronavirus. Gracias por la entrevista y en medio de todo este caos del virus queremos preguntarte primero cómo te encuentras. Me siento bien, ahora llevo dos semanas aquí en el hospital clinic ingresado y la verdad es que conforme iba pasando el tiempo pues me iba encontrando mejor, los síntomas leves están desapareciendo progresivamente, entonces estoy bastante contento porque no ha sido para tanto. ¿Y te queda mucho en el hospital? No, no sé cuánto me queda en el hospital, supongo que un par de días o como mucho una semana más pero no creo que más, realmente me estoy sintiendo bien y ahora con las analíticas que me están haciendo y tal, supongo que saldrá todo bien. ¿Y cómo contrajiste el virus? ¿Lo sabes? Pues no lo sé, la verdad, es que no tengo ni idea cómo contraje el virus. Solo sé que estaba en Milán y cuando volví sentía los síntomas, es que no tengo ni idea de dónde podría haber sido ni cuándo. ¿Y cómo te lo detectaron? ¿Notaste los síntomas y fuiste a hospital o cómo sucedió? Sí, sí, yo noté los síntomas, noté los síntomas y cuando estaba llegando a Barcelona dije, no puedo ir a casa, sí, tengo que ir al hospital. Así que llamé al 061 y me dijeron, a ver, cuéntanos. Entonces les dije, tal, he estado en Milán en la Fashion Week, estoy sintiendo así, así y tal y me dijeron, vale, ven al hospital. Llegué aquí, me hicieron las pruebas y me dijeron que era positivo. Y claro, en ese sentido, ¿cómo te sientes cuando te detectan? A ver, si te soy sincero, yo vine, vine al hospital y digo, nada, esto es un resfriado, me va a salir que no, seguramente, yo estaba súper tranquilo, ¿sabes? Porque nunca te esperas que te vayan a decir que sí y vivirlo en primera persona. Entonces me hicieron el frotis y nada, estuve esperando unas cuantas horas y después me dijeron, sí, mira, oye, que ha dado positivo la prueba. O sea, yo me quedé, digo, no puede ser, o sea, no me lo podía creer, me quedé como un poco en shock. Y mira, llevo aquí ya dos semanas. ¿Y estas semanas, durante estas semanas, cómo sigue la atención médica del hospital? La atención médica bastante bien, o sea, estoy muy contento porque aquí en el hospital clinic a mí me están tratando muy bien. Me siento muy bien con el trato de los médicos, de las auxiliares, los auxiliares, los enfermeros, súper profesionales, pero a la vez tienen ese componente humano, ¿sabes? Que no me siento aquí como un bicho raro, apartado, que nadie me puede tocar. Simplemente entiendo que ellos están protegidos porque es un virus, se puede propagar y tienen que cuidar su salud. El coronavirus, por desconocido, está muy estigmatizado. ¿Has notado este estigma? Pues, a ver, como sigo en el hospital, realmente no sé si la gente va a huir de mí o qué, o se van a apartar o no van a querer estar a mi lado, no lo sé. Pero también te digo, la gente que haga eso cuando salga me la va a pelar porque si eres tan estúpido como para apartarte de mí solo porque había tenido coronavirus, pues, oye, él se lo pierde o ella se lo pierde. Como supongo que has enterado que se han agotado las mascarillas y todo esto, ¿crees que está justificada la alarma social? A ver, la alarma social no es que sea justificada, pero entiendo por qué hay alarma social. Desde aquí dentro, claro, lo percibo todo como de una forma diferente. Yo estoy viendo los mensajes de la gente, es qué es, qué te pasa, cuáles son los síntomas, y digo, no puedo creer que la gente no sepa cómo combatirlo o la gente no sepa cuáles son los síntomas si los medios no paran de hablar de eso 24-7. Entonces, claro, reflexionando un poco, haces tu teoría y yo he llegado a la conclusión de que hay tanta sobreinformación que a la gente ya como que se bloquea, los cinco sentidos los bloquea y no quiere saber nada de coronavirus. Desde que lo hice público, lo que he querido hacer es, sin alarmismos, desde mi experiencia personal, contar qué es lo que tendrían que hacer, dónde tendrían que buscar la información y todo eso. O sea, informar, pero sin el morbo que a veces tiene la prensa, ¿sabes? Y finalmente, ¿qué mensaje sobre el coronavirus te gustaría transmitir? El mensaje que quiero transmitir es como tranquilidad, calma, ¿vale? Si eres joven, sobre todo si eres joven y no tienes una enfermedad previa, tienes que estar tranquilo. ¿Por quién nos tenemos que preocupar? Preocupémonos por las personas mayores, ¿vale? y por las personas que sí que tienen enfermedades previas. Por ello sí que tenemos que estar preocupados. Tenemos que ayudar a que no se propague el virus para que estas personas no padezcan, porque si estas personas padecen de coronavirus, o sea, si se contagian, puede ser peligroso. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Si tienes una persona mayor, si tienes una persona que tiene una enfermedad que le podría afectar de forma más grave el coronavirus, quédate en tu casa, no salgas, sal para lo justo, para trabajar, para comprar comida, comida, pero no te vayas de ocio. Es que también es eso el ser responsable de tus actos. Es que no todo lo tiene que decir el gobierno. Seamos responsables, seamos coherentes, actuemos con cabeza, pensemos, porque al fin y al cabo es un poco de sentido común y a lavarse las manos cada dos por tres. Vale, pues bueno, nos apuntamos todos estos consejos y esto es todo, así que muchas gracias, deseamos que te recuperes y nada, mejorate y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.